Día de muertos y todo el mundo piensa en México. Y cómo no, si se llena el país de flores de Cempasúchil. Se hace un altar para los difuntos, se les pone comida y pan de muerto. ¡Ay, qué hambre! Los panteones se vuelven lugares de fiesta. Nadie lo entiende, pero todos quieren venir. Hmm, ¿cómo será esta celebración en otras partes del mundo? Los invito a dar un viaje. El pasaporte, el pasaporte. ¡Ay, ya hay que embarcar! ¡Aterrizamos en Irlanda! No solo hay duendes, o miles. Ellos también celebran a los muertos con defil y toda la cosa. Es más, ellos tienen el Shanghai, una vieja tradición celta con disfraces y pasión por causar terror. Y ahí es donde entra a Estados Unidos. ¡Comper, comper! Ah, bueno, pues si es por las malas, ni tan compermiscito. Toda esta onda moderna de Halloween procede de los inmigrantes irlandeses. Se llevaron sus rituales hacia Estados Unidos, que ni corto ni perezoso, como de costumbre, se los quedó y exportaron el Halloween a todo el planeta. Pero Haití no les compró la idea. Si la violencia en la que está asumida ese país lo permite, pues entonces se visten de rojo y negro con paleacates morados, mientras van bailando al ritmo de los tambores por la calle hasta llegar al cementerio, a donde está el difunto a quien quieren homenajear. Sobre la tumba dejan flores, comida y café. Falta el tequilita. Eso mismo hacen en Filipinas banquetes de comida y bebidas para los muertos en los panteones. ¿Qué me dicen de Transilvania? Cuna de leyenda de vampiros. Los habitantes van y encienden una veladora en la tumba de algún desconocido. Rumanía. Estamos muy lejos, ¿no? Pues vámonos de regreso a América. Ecuador. En la ciudad de Cuenca los vivos llevan al panteón los alimentos favoritos del difunto, pero también llegan con colada morada, una bebida a base de un extracto de maíz negro con frutos rojos. Y en Guatemala hay que tener fuerza para recordar a los difuntos. La tradición es aventar al aire en colinas cercanas a los cementerios enormes papalotes de colores. ¡Uf! Qué recorrido tan cansado, pero vale la pena porque no importa cuál sea la tradición, lo verdaderamente importante es recordar a los que se fueron antes. Mi abuelo. Mi abuelo.